Música Desde hace varias semanas, este programa siempre comienza con una introducción en donde mi amigo Juan y yo hablamos de hacer un programa sobre el resurgimiento de la música rioplatense. Pero este último capítulo es diferente del resto. Cuando comenzamos este proyecto, de alguna manera quisimos mostrar el crecimiento que hoy está viviendo el tango, la murga y el candombe. Y durante los últimos tres meses pudimos ir a visitar y escuchar a muchísimos artistas de estos géneros. A varios ya los conocíamos de antes y a otros los descubrimos gracias a este programa. Pero de todos ellos aprendimos muchísimo. Así es mi longa. Dale, llévala ahí. ¿Estamos grabando? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!